Hola gente, señores, hoy ya es mi cumpleaños, realmente he grabado poco, pedí una comida por Uber Eats, primera vez que pido comida por ahí y ya está llegando, entonces vamos a ver cómo llegó eso, si no llegó un tollo y todos saben, entonces ya el hombre viene ahí y yo voy a salir a buscarlo por ahora, señores, yo he pasado un pequeño inconveniente, duré rato ahí afuera jodiendo, porque yo nunca he pedido por Uber Eats, ya al fin tengo aquí la comida, pero yo nunca he pedido por ahí, la gente que vinieron a traérmelo eran dos, eran una pareja y hablaban árabe, ya ustedes saben, yo intentando traducirle lo que yo quería decirle en inglés, pero yo tampoco entendía mucho de inglés, ellos hablaban árabe, entonces había que darle un ping para ellos poder dejarme como la comida, que se yo, y yo pensaba que me iban a mandar un mensaje a mi número de teléfono, pero no, el ping estaba en la misma aplicación, y yo poniendo ping y no querían entrar, porque ya me habían mandado uno como para yo confirmar la aplicación o algo así, yo intenté poner ese y no pasó, y duramos rato ahí, hasta que yo me puse a ver en la aplicación, y me decía mi número de ping, y yo dije, oh, déjame intentar con este, y al fin que pudo ser ese, pero le digo, cogí pilas de calor del sol que hace, y yo ahí como una estúpida, y esa gente, y yo no entendía nada. Bien, lo que yo pedí fue en McDonald's, primera vez que yo pido, no sé si se dice así, qué sé yo, sí he comido cosas por ahí, pero primera vez que yo pido, porque yo nunca he pedido comida por Uber Eats, y nada, entonces vamos a ver si todo llegó bien, vamos a ver. Mira estos ladrones, no me mandaron mi helado, ¿cómo es que yo pusieron? Me mandaron mi refresco, ¿verdad? Pero mi helado, miren me lo cobraron, me mandaron unas papas, ay que voy a hacer un tollo, y 20 chicken nuggets, pero mi helado me lo robaron, así de danado, miren. Caramelo sundae, y no me lo mandaron, las salsas están ahí, pero mi helado, ¿dónde está? Nada, miren señora, sí me llegó, yo reclamé el sundae por la aplicación, y ya me reembolsaron el dinero, pero ni siquiera veo el, el solvete para yo beberme refresco. Literal, no me gustó para nada pedir por Uber Eats, uno porque ajá, no voy a coger para allá comérmelo, pero de verdad, miren, todo un tollo, y yo nomás pedí un cachú, y me echaron muchísimo cachú, aunque eso está bien, pero, pero no, no, no me gustó, no me gustó, señores, tú sabes, está diferente, de verdad, no me gustó, yo prefiero ir allá comérmelo, pero de verdad, tú estás como duro y raro, hasta náusea me está dando. Y nada, señores, yo ahorita voy a salir con Brian, no sé ni qué hacer con mi pelo, porque de verdad, aquí es súper incómodo, no tengo ni siquiera que untarme en el pelo para arreglarme y todo. Me maquillé un poquito, espero que les haya gustado mi maquillaje, no sé, joder mucho con pestañas, realmente, ni me acostumbran a ver con ella, porque no sé bien pegarmelas, pero me maquillé ahí sencillita, y ya me puse una ropita, y amo las blusas cuando se me ve ese tatuaje ahí, porque realmente casi no se me ve, y me gusta. Y nada, voy a esperar que vayan, llegue, y les voy a mostrar el recorrido para donde quiera que vayamos. Señores, ya vayan, ya llegó, y nosotros vamos a ver, ¿por qué tanto así como un militar? Pablo, chichi, y vamos para el parque de juego. Ya nos vamos con el pinche mamón, oh, yo voy atrás. Claro. Señora cumpleañera, Pomerado Rodríguez. Tengo un chofer y tengo un guardaespaldas. ¿Te mandaste lo de eso? Increíble. Pero verdad, guarda, paga. Sí, güey. Uy, güey. Guarda, tú eres rico. Lo siento, güey. Estoy comiendo tu mano. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, güey! ¡No, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡No, sí, vení con... ¡Épale! ¡Uh! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, chichi, que tú puedes! ¡Uh! ¡Se acaba el tiempo! ¡Chichi! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, chichi, crush! ¡No, chichi! ¡Claro el caballo! 50 puntos. ¡Ah! ya pasó mira la que va a pasar ya pasó el tiempo la que va a pasar ¡estoy aquí jugando! ¡ay! ¡wow! ¡oh! ¡oh! ¡ay! ¡chichino! ¡ya le dije la bomba! ¡cuaya! ¡cuaya! ¡No! 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 ¡Ponte a ver que va a chocar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Pongo! ¡Para con eso! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya pasó Ahí vienes Esperíte ¡Vamos! 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 Chichi ¡Dale papi! ¡Dale papi! ¡Uf! ¡ trescientos! ¡Uf! ¡ trescientos! ¡Uf! ¡ay! Lo dejaste ¡Ah! te cayó ¡Dale papi! ¡Tenemos dos mil quinientos ya! ¡Dos mil quinientos! ¡ tijdénos un poco aquí Chichi pa allá abajo Chichi, ya pediste 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 Se encontró dos máquinas Vamos caballo Vamos a hacer más tickets Hay que buscar dinero Lo va a romper Vamos caballo Solo son tres No hiciste tanto ¿Cuánto dices? Mira Ponle la bola a la vez Te marcan las millas arriba Ponte de la una y medio Y olvídate de las millas A ver güey si le pongo la giro O sea por eso me dio Llegó la hora de montarlo en la montaña Rusta dime caballo Póngaselo Póngaselo Porque a mi me dan nausea los juegos así Espérate que ahí te lo pongo Mira allá atrás Yo soy de la torre Qué sweet Estoy nerviosa Soy nerviosa Señora ya salimos Eso estaba bacanísimo Ábrele a la vente Es verdad Estaba matando ¿Qué dices el huevo güey? Estaba chido Estaba chido Estoy un poco mareada güey Estaba medio mamón Mataron a mi compadre Me duele No yo quedé en ese lugar Ya pedimos de cenar Estos muchachos pidieron a Lisa Rico Ya te jodas Ya nos vamos Porque cerraron Señoras Las tarjetas no las dejaron Porque uno puede ir acumulando Entonces después Vamos a tener que venir a cambiarla Y está bien frío ¿Cómo se llama el trainer? Para así tirar en el hueco Hay mucho que quiero Un segundo La Empatía La Empatía La Empatía La Empatía